En relación a la actividad productiva, nosotros desde que empezó el nuevo sistema, el nuevo régimen de declaración jurada anticipada de importaciones y las nuevas regulaciones que estableció la Secretaría de Comercio, habilitamos una ventanilla para las empresas industriales y nos encontramos con dificultades semana por semana. Como conversábamos recién, no hay posibilidad de establecer un sector en particular esto viene teniendo distintos niveles de impacto en la mayoría de los sectores. No es una situación grave, no hay empresas que hoy estén planteando, por ejemplo, cierres o cortar líneas de producción pero sí hay una dificultad, al menos una dificultad, que es la de la falta de previsibilidad para poder planificar y programar la producción del año. Y la dificultad además para acceder a algunos insumos, a algunas materias primas, o sea, un producto semi elaborado que necesita sí o sí un trámite distinto del que tenían en anteriores oportunidades. Y otros sectores que, también como conversábamos, tienen una, por definición, por naturaleza, una composición de su propia balanza comercial donde necesariamente necesitan integrar productos importados. En algunos casos productos porque no se fabrican localmente, insumos críticos, materia prima, y en otros casos porque estamos hablando de productos de alto contenido tecnológico que requieren mayor tiempo de la sustitución. No se puede, por ejemplo, la fabricación de un motor o la fabricación de un equipo complejo, de una plaqueta electrónica y demás, no se reemplaza, no se sustituye rápidamente. Bueno, este es hoy un panorama general, la verdad que tenemos, sí, diariamente o semanalmente muchas consultas, requerimientos, tratamos de ir resolviéndolos, pero sí está sobrevolando siempre una preocupación sobre, bueno, cómo seguir. Sí, tenemos un público que es bastante femenino y muchas veces nos mandan correos preguntándonos qué va a pasar con los electrodomésticos, también con los medicamentos, que es algo que se complica a veces y mucho. ¿Cómo están estos sectores o cuáles son los que vos decís, este está complicado, este lo está llevando más o menos bien? Bueno, el producto importado, 100% importado, el artículo para el consumo final importado, en algunos casos, desde un perfume o en otro, desde un producto electrónico que se importa, están teniendo dificultades para el ingreso. Las empresas que se dedican necesariamente a la importación de artículos para el consumo final son las que más requieren un trabajo sobre esto y donde más dificultades y más problemas están teniendo. En el caso de electrodomésticos, ahí sí hay una decisión del Gobierno Nacional de promover el polo que está radicado en Tierra del Fuego, donde se hace un trabajo de ensamble de parte, desde los televisores o pantallas hasta las notebooks que hoy se están consiguiendo en las ofertas y promociones que se ven en las revistas, en los diarios, todas las que se están promocionando son prácticamente, 90% son producidas nacionalmente, o en San Blas y en los celulares también. Sí hay, nosotros tenemos en Rosario una cantidad de empresas dedicadas a la línea blanca, electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, que obviamente también han crecido en su demanda interna a partir de esta restricción de ingresos de productos, o heladeras, a partir de esta restricción de ingresos de productos importados. No estamos, puede haber problemas para encontrar determinadas marcas, que no son las que se están produciendo acá, o licencias que todavía no se han tomado acá. Claro, no hay faltantes de producto, pero por ahí tenés menos opciones a la hora de elegir. En esos rubros, ahora hay rubros donde la marca es decisiva, digamos, porque el perfume, por ejemplo, uno va y compra la marca. Totalmente. O algunos productos... Sí, de esa marca, esa fragancia. Entonces ahí está. Ahí, digamos, depende de la naturaleza del producto, la naturaleza del sector, es más fácil o más difícil sustituir. Ocurre con el sector automotriz. Sí, sin razón ni hablar. Que hay un sector que está impactando, es un sector que es deficitario. Que venía creciendo mucho. Venía creciendo, pero con déficit de su balanza comercial. Es decir, Argentina, las terminales en Argentina estaban produciendo, o ensamblando, digamos, determinados coches, o modelos de coches, que... Y las partes que se producen localmente, digamos, generalmente son las de menos valor. Sí. El mayor valor, las cajas de cambio, la parte electrónica, incluso los motores, son importados. Entonces la balanza del sector es una balanza deficitaria. Ahí está puesto el ojo. Entiendo que una política para restablecer el saldo de balanza comercial debe focalizarse en algunos sectores que son los que mueven la aguja, digamos. Me parece que el problema o la crítica que particularmente hago a esta nueva modalidad es que está abordando todos los sectores por igual. Y en algunos casos está generando algunas dificultades que en definitiva no resuelven la cuestión de fondo. No, que para mí en algunos puntos es hasta cuasi innecesario, porque digo, llegar a litigar sobre cosas que... Sabes que las necesitas y que hace falta que ingresen, o sea, que se están pidiendo cosas exorbitantes por algunos productos que son sumamente necesarios. Pero ahora, que por ahí es un común denominador, esta mediatización que tienen ciertos actores políticos, que son actores para mí porque parecen como muñecos, que es el caso del señor Moreno, que sabemos que no tiene la mejor con todo el mundo, que aparentemente, yo no lo conozco, pero es lo que dicen, que aparentemente es apretador, tiene una forma así medio imponente de decir las cosas y que todo tiene que pasar por él. O sea, está haciendo las cosas bien, haciendo las cosas mal. Desde el municipio, ¿hay trato con él desde la provincia? ¿Se puede llegar a él? ¿Se puede solucionar como para decir, che, pero pará, acá me parece que no? No, el trato con Moreno particularmente lo establecen las cámaras y las entidades gremiales, o algunos sectores empresarios particularmente, obviamente. Yo más que focalizarme o apuntar al personaje Moreno, que en todo caso también me parece que está alimentándose, una personalidad que es bastante dominante, por lo menos en la escena política nacional, trato de ir al fondo de la política. Me parece que es una política que en el mediano plazo no es sustentable, no es posible que un país pueda crecer en un contexto de economía integrada, global, como viene siendo, cerrando a todos los sectores por igual. Yo creo que a la larga Argentina tiene el riesgo de perder competitividad. Y me parece además que hay errores en algunas políticas sectoriales muy graves, muy marcados y que se sigue, por ejemplo, la industria frigorífica, que se sigue marcando. Y eso cuesta mucho tiempo revertirlo. Recuperar mercado en el exterior cuesta mucho tiempo. Recuperar ciclos de producción y de inversión requieren mayor tiempo. Pero entiendo que el objetivo, digamos, la misión que tiene Moreno hoy, que es equilibrar la balanza comercial, bueno, intenta cumplirlo más allá de los mecanismos, que no da lo mismo tampoco, ¿no? Tener un mecanismo de acuerdos parciales, o en algunos casos, algunos dicen de apriete, digamos, pero más allá de la modalidad, de acuerdos parciales por sector, que tener políticas que tengan mayores niveles de transparencia y efectividad. Sí, es lo que se busca en definitiva. Bueno, ¿tenemos una encuesta, Nacho, para presentar? Sí, porque lo mismo que estuvimos dialogando acá, salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué opina sobre las políticas implementadas por el secretario de Comercio, Guillermo Moneta. ¿Qué opinión tiene sobre el cierre de importaciones? No, me parece que está mal en algunos aspectos, porque no estamos quedando sin nada y no estamos bailando del mundo. Que hay que hacer alguna, es decir, cierre parcial de alguna cosa, sí, pero no así en forma masiva. Yo, porque soy profe de educación física, y tengo muchos clientes que trabajan en diferentes empresas que se dedican a esa parte, y el cierre de las importaciones le traba el tema de la mercadería. No, está bien, el cierre de importaciones está bien. Que se fabrique más acá y se compra acá. Sí, lo que pasa es que a veces cierran cosas que no se fabrican acá, y ahí está el problema. Yo averigué el precio de una máquina que no se produce acá, salía, te doy un ejemplo, mil pesos y ahora está mil trescientos, o sea, al otro día. O sea, no hay forma, de eso es imposible. O sea, tienen que sectorizar lo que se va a cuestionar, que se importe y lo que no, no. Bueno, me parece un espanto, me parece que el país está a la deriva, absolutamente. Creo que la presidenta actual está cometiendo gravísimos errores, que le van a costar el puesto quizá. Yo no creo que la ruptura institucional o democrática esté bien, pero las cosas así no sé cómo siguen. La verdad que es un horror. ¿Cómo va a prohibir que se lean libros? Por ejemplo, ¿cómo va a negar la inflación que estamos viviendo? En fin, veo que el país no está bien. Y que está pésimo lo que están haciendo. Pésimo porque es una cosa que va en contra de todas las reglas. Es un gobierno que está fallando. Está fallando y ya lo sabe todo el mundo, ¿viste? Yo tengo una empresa metalúrgica y sé de qué se trata. ¿Usted en cuanto a su empresa le está faltando a la hora de materia prima? Ha faltando materia prima, problema, porque nosotros no somos importados de directo, así que dependemos de otro. Y han aumentado los precios también. El producto que se consigue, se consigue a través de una suba en el producto. Personalmente se me descompuso un artefacto del hogar y no hay repuestos. No hay motores para reemplazar. El motor no permite ser rebobinado. Conclusión, espero que en algún momento llegue el motor o me compro una luz transpiradora nueva. No, simplemente me parece una barbaridad. ¿En dónde te sentís afectado? Y sobre todo en los productos de informática. Yo trabajo en el área de salud y bueno, ahí se nota muchísimo. Nos faltan muchos materiales, medicamentos que no se pueden reemplazar con nada nacional. Estos son los últimos que habían hace un año y son excelentes y no llegan más. Y en caso de que se rompan, ¿qué solución hay? No, buscar algún repuesto viejo, pero no, así no, no hay forma. Pobre la chiquita. De todo, ¿no? Desde los rollers, que no tiene rueditas para reponer, hasta los medicamentos de la chica que trabaja en el laboratorio. O sea, tenés la parte de color, a lo mejor podríamos llamarla, y también la parte dura que tiene que ver con elementos de extrema necesidad. La señora que también hablaba de los repuestos en los electrodomésticos. Y algo que siempre repetimos desde acá, una política que a lo mejor a largo plazo funciona, pero por el momento hay cosas que se necesitan y son básicas. Sí, yo creo que en el mediano y largo plazo, si no hay un trazado más claro, puede tener dificultades. Si podemos perder competitividad en algunos sectores. Hoy sectores que pueden estar desarrollando a partir de importar equipamiento, maquinaria, tecnología, desarrollar, aprovechar nichos de mercado, crecimiento de la demanda, están perdiendo esas oportunidades. Hay empresas concretamente que están cancelando la importación de equipos, o están demorando a lo mejor un equipamiento, una maquinaria importada. Repito, que no se fabrica localmente, Argentina ha perdido mucho. No es un país que se pueda autoabastecer a partir de su industria. Sí tenemos una industria de mediano desarrollo, y para seguir consolidando ese crecimiento es necesario establecer algunas metas más claras. Hoy es una política que va día por día, semana por semana, y va empresa por empresa. Entonces, es muy difícil que eso pueda dar resultado en el mediano y largo plazo. Y me queda una pregunta fundamental que tiene que ver con los riesgos. ¿Hay en Rosario riesgos de despido por este tipo de medidas? Nosotros no tenemos detectados riesgos de despido. Sí tenemos riesgos, o por lo menos determinados sectores, o actividades, o empresas que individualmente están siendo muy cautas y moderadas con la perspectiva del año. Es decir, que en esta época, marzo-abril, están programando un año donde, si el año pasado, por ejemplo, había expectativa de crecimiento, crecimiento de la demanda, del consumo. Por lo tanto, ajustaban sus planes para el año de inversión, de compra de insumos. En función de eso, este año están muy cautos, muy moderados. Y, bueno, están tratando de mantener el ritmo de producción que hoy tienen sin mayores planes de expansión.